En esta escena se resume toda la esencia del juego. Yo haciendo el gilipollas y un bicho feo mirándome como a un gilipollas. Momento épico, he conseguido una camiseta. Es la misma pero es gris. Bueno, no es la misma, pero es gris. Y Hanus murió en la segunda quest que le dieron, porque sí. Muajaja. Sí, si usas esto, luego puedes usar la habilidad Quick Travel. A la derecha de todo esto, ahí está. Ya tengo falda de nuevo, estoy feliz. Bueno, hemos encontrado dos quests heroicas. Callate, joder. Que tenemos dos quests heroicas y tenemos que hacerlas, en teoría. Y vamos a hacerlas. Oye, tú eres el tanque. Yo soy tu maestro, así que ve, mátalos a todos y tráemelo a la recompensa. Tengo un aprendiz patético. Va saltando por ahí. Dios, qué ridículo. Nos ven los Jedi, eso, se ríen de nuestra cara. Pero no se rearán cuando nos haga esto. Toma. ¿Seguro que es aquí? Espera. Esto, la izquierda que tenemos. Momento de historia, aquí. Aquí. Cosa verde. Cosa verde. Bueno. Fase de grupo, claro. Si eso tú matas, yo hablo. Este lugar es antiguo. Vamos a meditar. Más que meditar, parece que estoy insultando a todo Dios ahí. ¿Dónde estás? Detrás de ti. Mira, mira, mira qué mala leche tengo. ¿Dónde vas a hacer esto? Tú también. Si no, no los dejas. ¿Ah, sí? Sí. Pues vale. Scandalizando. Estoy meditando. No, no, tú ya lo has hecho. Tienes una cosecita arriba de tu cabeza. Ahora no. A ver, mis poderes... Sí. Ya está. Ah, algo se está moviendo. Ah. Se ha roto la puerta. Mátalos. Mátalos, mátalos, mátalos. What the fuck. Que los mates. Es que me dan mucho miedo. Me dan asquito. Joder, cuánto daño pegan, ¿no? No puedo moverme aquí. Pero, ¿quieres matarlos o algo? Toma, toma, toma. En el GPT. Hop. Otra puerta. Loot. El loot es primordial. Voy a matar a esta cosa. Muere, cosa. Vas a morir, por cierto. Ya. Tío, ¿quién es el tanque? Yo, lo tuve disipulado. Pero no tengo ningún poder curativo aún. Muero. Aún soy de PS. Ah, mira, me llevé algo verde. Vas a morir, tío. Dios, es un boss. Es un boss. Has muerto. Oye, oye. No, no, no. No, no. No, no. Muérete. Joder, cuánta vida tiene el puto. No podemos hacerlas, está claro. Ah. Ah. Mejor no, yo que sé. Sí, sí, sí. Que lo probé antes. Dios. Qué asco. Bueno, la primera heroica la hemos cagado. A ver si la segunda... Vale, estoy en medio de un combate heroico en teoría. Me encontré a dos personas aquí, uno de otro clan español y un tío que no dice nada. Que seguramente será un guiri que no se entra de nada porque estamos hablando en español. Sin embargo, parece que nos estamos cargando al héroe. Y sí, nos estamos cargando. Así de fácil. En como dos segundos. Eso no lo quiero. Y esto tampoco. Ah, no, es la misma cosa. Bleh. Bueno, aquí está la gente dándome donaciones para hacer la guild. Me preguntan cuánto dinero es aceito. Faltan 400, creo. A ver. Así que ya que donan mucho, muchas gracias. O les nombro en los vídeos. Que dos donantes de momento, Heisenberg o Heisenberg, como se diga. Y Lord Soth, o como se diga. Muchas gracias a los dos. Estaréis invitados tan pronto como haga la guild. Así que... Eso es. Gracias de nuevo. Todo esto porque en Star Wars la clonación es posible. Bueno, he encontrado un pequeño grupo para una misión heroica. Somos un guiri que no entiende nada y que está bailando de forma ridícula. Y un otro español que es de otra guild y que está corriendo aquí, se supone. No sé qué vamos a encontrarnos ahí porque nunca intenté esta quest. No es la otra donde hemos fallado tan miserablemente con Hanus. Que por cierto, él ahora está merendando o algo así. O jugando a la play o no sé qué. Así que me encontré gente aleatoria de por ahí para hacer esto. Vamos, sube. Ya estás ahí. Ven. Que vengas. Venga, un pasito más. Ya, ya está ahí. Entra. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Tiene la espada láser, el sable de luz encendido en el cinturón. Brutal. ¿Por qué nadie en las películas ha hecho eso? ¡Oh! Broides. Morid todos. ¡Ah, ah, ah! Mi loot. Al parecer somos tres inquisidores, así que... Ah, me está entrando un poco de lag y eso no me gusta. ¡Ah! No sé por qué por fuera no tengo lag y aquí sí. A ver, estos no son matables. O sí, no lo sé, pero esos otros sí. ¡Oh! ¡Ah! Chupado. ¡Ah! A ver. Por cierto, si a alguien le interesa meter ese... O sea, si alguien juega el juego y quiere jugar en nuestro servidor... El servidor se llama... No me acuerdo cómo, pero lo buscaré y lo pondré en la anotación o algo. Y la guild se llama... CFA Hispano, como podéis ver aquí. Desde el principio aclaramos que somos españoles y que solo creemos españoles. Nada de guiris que no entiendan nada. Así que si estáis en este servidor o planeáis comprar el juego y queréis una comunidad española bastante sólida... Podéis venir aquí, siempre que queráis. Y ahí hay un tío muy fuerte que tenemos que matar. Un héroe. No sé qué hacen. Creo que deberíamos matar a los mobs primero y luego ya al boss. Pero bueno. Lo que quieran. ¿Dónde ha trajo un droide? Hijo de... Se han cargado al boss. No está mal. No está mal. ¿Eso qué es? No puedo usarlo. Maldita sea. Bueno, creo que eso era todo. No es nada difícil. Además, éramos bastante gente y yo tengo un compañón bastante feo. Así que... Eso era. Que qué es lo que tienes que hacer. ¿Cacajújú tu madre, capullo? Amén.